Esto es Otro Nivel Espectáculos Que onda amigos de Otro Nivel Espectáculos Ya estamos aquí en este maravilloso recinto La Esplanada de la Antigua Expoferia Y me encuentro con un amigazo José Antonio López, el Mimoso Bienvenido, Mimoso Gracias, muy contento por saludar a toda la gente de Morelia De traer mi música nueva cuenta Le ponemos que sea una noche divertida, una noche de pieza Que la gente disfrute de todas las agrupaciones que estamos presentes en este baile Obviamente con la Rueda de la Banda Limón Exactamente, que vienen encabezando, Mimoso, este cartel Que les ha ido muy bien Pero vienes también con la Banda Jerez Nuestro amigo Marco Antonio Flores Que también le va muy bien Claro que sí, bueno, estamos muy contentos de traer la música A toda la gente de Morelia de Michecal Un elenco muy completo, creo yo Cada quien va a aportar lo que pueda hacer arriba del escenario Y esperamos que la gente se divierte Se divierte y disfrute de esta noche Alegra esta noche de pieza Donde ya estamos viendo cada vez más gente llegar a este lugar Y pues obviamente nosotros ya Antiguo sobre este terrible escenario Ofrecerle nuestro show, ¿no? Exactamente, Mimoso Cuéntale a la gente que está allí en casita ¿Qué es lo que estás presentando en este momento? ¿Qué traes de sencillo? Bueno, ahorita mi sencillo se llama Tu Mentira Es un tema que tiene apenas un mes en la radio Ya nos colocó en el 220 a nivel nacional Estamos bien contentos de la respuesta que obtuvimos Con el tema de Típico Clásico Que fue todo un gran éxito Que fue algo que favoreció muchísimo Muchísimo mi carrera artística Ya como solista Estoy bien contento por el apoyo que la gente me ha brindado Con este tema de Típico Clásico Creo yo que ahora ven a un Mimoso Caminando en otro nivel Como estamos trabajando, ¿no? De hecho de eso se trata Nuestra carrera De ir trabajando día con día Para ir avanzando y colocarnos en los niveles de popularidad Oye Mimoso, viene hoy a Morelia Un Mimoso desde hace tiempo Ya un Mimoso renovado Por ahí nos dimos cuenta Que te has alejado de varias cosas Que no te hacían bien a tu carrera ¿Cómo te sientes ahorita con este nuevo Mimoso renovado? Mucho más contento Mucho más centrado Más maduro Y principalmente con mucha confianza De llegar a un lugar Y yo sé que al final de cuentas Yo no soy el que hago las cosas Simplemente yo confío en Dios El que se encarga de ponerme Pues ahora sí que En los caminos correctos En los lugares donde sé que Vamos a pasarla bien Y divertirnos bien Y pues es el que lleva el control de mi vida y mi carrera Exactamente Mimoso Bueno, nos ha tocado ver también en el camino A varios de tus colegas, amigos cantantes Que les siguen a la fiesta, en el show O sea, estar en el show business Y combinarlo con excesos Nunca es bueno ¿Por qué hemos visto a varios colegas tuyos perderse? Ah, no, bueno Es que yo ya creo que es independientemente de cada persona Yo afortunadamente me di cuenta A tiempo Porque sí estaban cayendo también los excesos del alcohol Y bueno, dije Busqué la ayuda más correcta A acercarme a Dios Y esto fue lo que me ha ayudado Y me ha bendecido en todos los aspectos Hoy tengo más trabajo Hoy mi agenda Tengo ya un mes Sin ir a casa Precisamente Terminando hoy aquí en Morelia Vamos a casa Después de un mes Vamos a estar dos días únicamente Y regresarnos otra vez como 20 días Entonces Gracias a Dios Que tenemos Buen trabajo Pues obviamente mi equipo Contento Porque llevamos el pan de cada día A nuestros hogares Esto es Otro nivel Espectáculos